Hola Ana, muchísimas gracias. Muy buenas noches para ti, para estos que nos acompañan en sus hogares al tiempo con el tiempo. Vamos a hacer esos planes de fin de semana. Bueno, como vinimos observando el día de ayer, ya ya empieza a hacer sus efectos en nuestra área triestatal. Vemos las precipitaciones aquí en este momento, esta noche durante toda la madrugada. Vamos a ver esas lluvias de moderadas a intensas hasta mañana, hasta las 12 del mediodía con ráfagas de viento, así que vamos a manejar con cuidado, esos que salen a manejar durante la madrugada, utilizar ese cinturón de seguridad y por supuesto, mañana no olvidar esos paraguas porque esas lluvias podrían afectarnos muy fuerte hasta las 12 del mediodía. Ya luego para el domingo, si vamos a ver nubosidad y ya se va a ir despejando y vamos a ver esas lluvias que van a seguir siendo debilidades. Vientos, soplando en este momento del este, noreste a 21 kilómetros por hora y la temperatura mínima en el área metropolitana es de 11 grados Celsius. República Dominicana, mientras tanto, seguimos con ese efecto de vaguada. Vemos aquí esas precipitaciones que van a pasar durante esta madrugada en Santo Domingo, así que esos que manejan también vamos a tener mucho cuidado. Estas van a regresar ya durante la tarde, vamos a ver algunas precipitaciones de moderadas a fuertes, así que luego de la una de la tarde empezamos a ver esa nubosidad y ya luego vamos a ver esas lluvias que van a empezar incrementando durante el día. En este momento, Santo Domingo cuenta con una temperatura mínima de 23 grados Celsius. Vientos que vienen soplando del sur a 14 kilómetros por hora, una humedad relativa de un 86 por ciento y la precipitación de un 85 por ciento. Nuestra fase lunar, una luna nueva visible que sale en eso de las 11 y 56 de la mañana y se esconde ya a las 11 y 4 de la noche de mañana sábado. El sol para el día de mañana lo vemos salir en eso de las 6 y 29 de la mañana y supuesta ya a las 6 y 27 de la tarde. Las condiciones para este fin de semana, como ya les dije, mañana lluvias de moderadas a fuertes, máximas temperaturas de 30 grados Celsius y mínimas de 24 grados Celsius, vientos que van a soplar del sur a 14 kilómetros por hora. Para el domingo ya va a ir disminuyendo las lluvias, sin embargo, seguimos con alguna inestabilidad. Máximas temperaturas de 31 grados Celsius y las mínimas de 23 grados Celsius, vientos que van a soplar del sur suroeste a 13 kilómetros por hora. Para el lunes, máximas temperaturas de 32 grados Celsius y las mínimas de 23 grados Celsius, vientos que en esta ocasión soplan del sur sureste a 12 kilómetros por hora. Eso es todo de mi parte con esta información. Regreso con ustedes.